muy buena gente y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos de vuelta en Lost Ark y estoy en el servidor de Pride Home como ya saben acá sale y voy a entrar ahora que hace rato nos andamos jugando unos días así que mucho no me acuerdo qué onda abrí la interfaz esta de AMD y se tildó porque grabo con AMD porque no se haya dado cuenta y porque así es fácil cronómetro el tiempo con mi celular si bien a mí me lo hice pero yo que sé con el celular puedo verlo estaba diciendo que hace rato nos jugaba hermanos y hermanas recemos claro te vas a ver en qué estoy padre de todos amparanos por favor que Regulus ampare esta alma esto sigue grabando está perfecto bueno me vine acá porque como ya han dado cuenta cuando la anterior vez que estuve no tengo que subir nada acá 14 y el nivel que soy donde sale mi nivel donde sale acá 12 cuando se me cayó al caerse igual me hacían daño y me morí en el tercer vídeo así que mucha gracia no me hace entonces entonces voy a entrar en el cantero si sabe esta loca voy a localizar esta de acá voy a hacer TP acá si no lo hacen y bueno la verdad que el juego es una joya la verdad que me gusta bastante y que puedo decir creo que tiene ese cierto que no se mueve con WS creo que mi mano lo tengo conectado pero no sé si me lo toma así al toque si me lo toma al toque esto el golpe base me lo toma con la X con el cuadrado o si con el cuadrado no me acuerdo creo que sería la X en Fox con triángulo no hace nada ah ahí sale ahí la B lo que hace si aprieto L1 o LB hace las habilidades no el juego está configuradísimo para jugarlo esto es el este otro vamos a sacarlo acá ah esto es el 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 R3 no sé cómo será en Xbox mi control es un control tipo de Xbox con configuración de Play 3 de Play que sí pero sale 1, 2, 3 y entonces no sé esto o sea que básicamente lo podemos poner acá si queremos pero en realidad hay que dejarlo por acá en un lado por la habilidad que es como esta que la tengo que poner sí o sí con esto ¿no? la verdad que el combate está muy bueno y muy logrado con el mando tendría que ver si tiene vibración o no con el mando pero si alguien abrí el mapa cuando lo apague porque para apagar tengo que apretar selec y el L3 no sí L3 bueno vamos a seguir jugando con teclado y nada la verdad que al que quiera jugar así con mando se puede no hay problemas debe ser al 2 no sé pero ni pegarle a esto a ver ah tengo la misma son distintos colores no estadísticamente son iguales pero tienen durabilidad ¿no? es que se creen puta date vuelta hijo de puta bueno vamos a otro alimentario quiero quiero jugarme contra golem de piedra el combate está las plantitas no las plantitas estas no las voy a buscar porque la verdad que creo que se le hace aburrido el en play profe si no si no está allá Vamos a reventarlo La verdad que me pase en vela Y cantando voy a estar Mi hermano esta re niño por primera vez acá en capital Y como la zona no me gusta Al que sea de Argentina y estoy viviendo en Buenos Aires No es por ser despectivo ni nada Pero hay zonas que si no sos de ahí Y cosas así son zonas peligrosas O que no, si van los peligrosas porque te van a atacar directamente Porque creo que en el momento del día no es Bueno digo que no pero es posible no Eh, precozón Estoy preocupado Porque lo voy a ver aquí ¿Y esto? Se me quedo bugeado Eh, con otro ajuste Enseguida aprecio Pues aquí Estoy preocupada Estoy preocupada Hay que estarle Poniendo Su- Unos 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 ¡Ahhh! ¡Ay, me atropecamos! ¡Ay, me atropecamos! ¡Y si! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Bueno, ya saben, acá hay un lugar secreto La verdad es que no me lo imaginaba Y no se te habilita así porque sí Parece que tenés que matar bichos Vamos a ver Acá van dos Bueno, no sé cuánto van acá Pero lo habrán contado a mi esquina si también esto Con esto no es suficiente Para que aparezca Vamos a ver si por acá había más Ahí había más Tendré que matar frente a la gente Si Parece que hay que matar frente a esta estatua Para que no den como su permiso No sé, o algo así raro Acá interactuás Y acá Interactuás con esto Y después van al detrás de volver Y eso Básicamente eso no es Vamos a traerlo A ver si es eso A ver si es eso A ver si vienen acá No, parece que es matar una cierta cantidad Bueno, tengo mis habilidades de clase No, no Malditas construcciones Las haría treza si pudiera Ok Ok A ver si pongo esto así Pongo Pongo Cámara ¿Cómo puedo quitar? ¿Cómo puedo quitar? El que esté puesto el control El que esté puesto el control Ahora que No sé A ver Porque si dice el jiji jaja Pero ahí No sé Malditas construcciones No estoy leyendo a casi nada, por la duda Yo lo que quiero es Bueno, no importa Vamos a jugar así Y esta es una energía brucea Pagame, que los viajes con DP no me salen gratis Por acá no tiene nada, ¿bien? Bueno, no tiene nada Aquí es donde Owen envió a los ladrones de tumbas Ok Tengo que decir una senda Tengo que decir una senda Tengo que decir una senda Tengo que decir que se abrió o se abrió o se abrió Vale, va a ir a caballo, a que te va a caer Vale, ya la esta Si hay mejor Mejor el daño Creo que es lo que importa Mi hermano, por duda, no me mandó un mensaje No Así que nada Cuando yo digo Uy, ya me la da Bueno, vos Estás a Vendible Vos seguí pa'l lado No Estos, ¿quién son? Bastante lejos Pero si Voy a hacer como él dice Y voy a ir a caballo Era El 1, ¿no? 1, 2, 3, 4 Ah, 5 Y me activé algo Que es consumible Ay, pero ahí no Pero es Yo solo No saber Mis botones ¿Moriste? Volve a dejar Estar de acá Estas moneditas Me vendían bien, ¿no? Ay, pensé que eran personas Por un momento Prendible Está Iba a jugar con un amigo A los Zark Pero No la enlugo el juego Sale anda Pero tiene que cerrar todo Y tipo Si no hablamos No tiene gracia, ¿no? Vengan Abre ahí A este, pegale, hijo de Buda No, a este Que sea el criterio Vamos a ir Vamos a ir ¿Ah? Vamos a ir Puse la habilidad porque puse El menú de este ¿Cómo es? Voy a hacer así Está grabando Perfecto Porque no tengo otra forma de verificarnos Estoy un poquito ahí Me sentí medio perdido No, ¿para qué abrir? Ah Todo por tonterías de la iglesia El jefe nos mata si no encontramos la losa Espero que valga la pena He oído que la banda del Valle Espiral cree tenerla Espero que no, quiero el dinero ¿Qué es eso? Parece que tenemos Una rata cotilla ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No saldrás de aquí con vida! Deja a mi libre Y sabe como te vas a reventar El mago lo ha logrado por fin Ha encontrado las ruinas del Bosque de Espirales Donde estaba escondida la losa Ordené a mi gente que sacasen la losa Vosotros seguid vigilando a los guardias desde el escondite Cuando acabemos con esto Esa persona nos dejará en paz Ahí tengo que ir Ahí tengo que ir Vámonos 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 Ahí tengo Vámonos Vámonos Vamos a reventarle acá Vámonos Vamos a reventarle acá Tiene 30, 30, 22, 27 Es lo mismo A vender A vender Bueno, ahora sí está lejos, ¿no? Vamos por acá Para todo aquel que esté viéndolo en mis videos Me gustaría saber qué opinan en el juego La verdad que a mí me gusta bastante Y no voy a dejar de subir Warframe Tampoco el Cyberpunk No sé Porque tengo que disfrutarlo al fin y al cabo, ¿no? Hice una experiencia bastante dudosa ¿Qué número tiene este? Ah, no lo van a saber, ¿no? Para el girante de desierto rojo El líder de los ladrones de tumbas escribió Hemos localizado el objeto en el Valle Espiral Tengo que Valle Espiral Tengo que la conchuda 69, nice Ah, está cerca No vares la guardia Podrían destruir el tripuerto No sé por qué a veces no me tiran Algunas habilidades Uh, está entrando un vientito por la ventana Está metando frío, la verdad ¿Que los ladrones de tumbas buscan una pieza de la losa en la catedral de Prygón? Correcto Tóngala con my dog Está ok Sí, 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 sí No sé, sí, sí, sí ¡Huelo miel! ¿De dónde viene eso? Miel. Miel. Bueno, la de miel. ¡Huelo miel! ¿De dónde viene eso? ¡Huelo miel! ¡Gracias! ¡Gracias! Dale, pero me mete... Múrense, jeje No me maté miel No sé Tengo que ir por acá Ahí está Tengo que aprender a manejar mejor acá en el juego este Que es raro que por acá no hay nada Hombre, nada Por acá Y el precio A ver A quién le puedo dar puntito Este me gusta bastante Vamos a darle una Bueno, a ver Reduce el tiempo, no Está bien fligido, sí Este va así Y ahora ¿Verdad? Rango de rango menor y normal No sé que es ese rango del que me dicen Creo que lo más importante Antes de que pegar más rápido Es el crítico ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Por ciento Tengo eso ahí ¿Qué crees? Ah Si vende que quiere brote Al barbol ¿Dónde está eso? Ah Ya cumplí Puedes agarrarla Gracias Yo también tiro cositas No 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 ¡Ah! 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 Muerte ¡Nyaka! 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 ¡Yaka! ¡Ebramos para allá! ¡Nyaka! 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 Oh que duro este Fue duro Lo doy a la F como en automático Y no lo tengo que darle a la F, tengo que darle al otro botón Esta mentira cosita del cielo Esta mentira cosita del cielo Defensa propia Me encanta pegarme en este juego Yo no se si esas monedas antiguas suelen decirle para venderla Así que voy a guardar la parte, no la necesito por ahora Así que A ver A ver Por que dia Se usa para conseguir 20.000 de plata Pero No se si son de para eso Pero bueno Vos me vendes algo Como se que esta lastimado no Ah, ahí te lo encontré Uh Bien Vamos a activar esto A ver Que se esto no tengo ni idea la verdad A ni en los Keto Eh A ver Si Que tengo actualizado no se que Tengo 11 Tengo 11 Y el minimo es 50 Ser Cero 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 Tengo esto Estoy buscando algo Esto No tengo nada para completar Por acá Tengo algún título Las ruinas del bosque de espirales Están infestadas De ladrones de tumbas Garra venenosa Tiene miedo que se rompa mi cosa Por ahora Como no tengo idea No voy a vender nada Tengo que ir para allá Tengo que ir para acá 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 O sea El bichito ese brillaba Y si brillaba Bueno, había que matarlo ¿No? Así funciona Sí Que voy a entrar Obviamente Estoy haciendo una misión O sea ¿Para qué me van a hacer entrar Si no voy a hacer? ¿Para qué me van a hacer ir a un lugar Que no necesito investigar Estoy estudiando la F Todo el rato Y el desenfoque Vale Vale ¿Para qué me van a hacer? Aventurero, ¿estás bien? ¿Los ladrones van tras la losa? ¿Para qué la querrán? Sí que es un pedrusco popular Demasiado tarde, ya se le ha entregado al jefe No lo conseguirás, nuestro demonio ¿Un demonio? Me lo temía, esta maldición es muy poderosa para ser de origen humano Debemos averiguar para quién trabajan esos ladrones Busquemos al vigilante de las ruinas de espirales Tal vez pueda indicarnos la dirección correcta Bueno A ver, no, tengo un loot por acá, por favor Bueno, hermano Dame algo Por ahí son míos ratitas Con el Con el tema de loob Loot 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 Pues ta Tengo que derrotar a estos no? Es el tiempo, pero tengo que encontrar a esta gente, ¿no? Me encantan estos eventos, me gustan estos eventos, sí, pero me gustaría que por lo menos se arrancó, que sé, más a la vista y no tener que buscarlo, porque... De repente no encontrar a nadie, si bien te dan dos minutos de tiempo real, y ahora me preocupa ese en el tiempo, porque automáticamente pienso que es como... No tengo ningún mensaje de WhatsApp, así que me voy a dar... ... ... ... ... ... ... ... Vamos a equiparle ¿Qué dice? ¿Y dónde chota me la pongo? Entonces si no... Bueno Me diste la por el culo No sé si es seguro estar acá Pero la verdad que no quiero aparecer y morir O sea, estoy por dejar de grabar ya, cortar aquí Pero, ¿puedo estar seguro acá? Yo sé, quedarme afk acá Bueno, no me cuesta nada irme a otra parte, a Pride Hall Pongo acá, hago así Porque la verdad es que arreglarme a parecer muerto Me alegro ¿Hay un lugar así lindo? O sea, sí hay A ver, ¿dónde me puedo poner? Aquí Ahí está Y bueno gente, esto va a ser todo por el video de hoy Espero que les haya gustado De ser así Se agradece mucho si dejan su me gusta Comentan, se suscriben Pueden dejar Pueden en las secciones de comentarios Pueden poner que les pareció el video Una sugerencia o alguna duda Porque lo que ven es lo que sé del juego Así que nada Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Adiós Dejo ahí con el tipito bailando